Coahuila es el estado que tiene mayor cobertura en agua potable, afirmó el director técnico de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento, e indicó que en la comarca lagunera están por terminar de poner los filtros contra el arsénico. En este año se podría cumplir ya el compromiso presidencial de instalar 29 filtros antiarsénicos, 26, entonces nos faltan tres más y con eso se cumpliría ese compromiso de garantizar a la ciudadanía de la laguna un agua de muy buena calidad. Hay que recordarles y hacemos énfasis a la gente en la laguna de que el agua ya con estos filtros garantiza la potabilidad, está libre de arsénico y buscar que la gente consuma y tome el agua de la llave, el agua de la llave trae nutrientes que muchas veces el agua emboteada no lo trae. Sin embargo, dijo que es necesario limpiar periódicamente los tinacos o aljibes, que deben estar bien tapados y en Coahuila se avanza para llegar al 100% en dotación de agua potable. Ahorita Coahuila tiene el 98.5% de la población con servicio domiciliario, entonces nos falta ese 1.5%. Coahuila está entre los primeros cinco con mejor cobertura de agua potable en los domicilios a comparación de muchos estados de la República donde incluso tienen mayores precipitaciones pluviales que Coahuila. Coahuila es el tercero con menos precipitación pluvial. Con la cámara de Gerardo López para RCG informó Eduardo Sarabia.